Digamos que vivimos como estas tres características, somos diferentes. Pero además de ser diferentes, somos desiguales. Y esto es lo más grave, es decir, que hoy existe un sistema que trabaja para la desigualdad, no para lo contáneo. Y además de desiguales, estamos desconectados y desconectadas. Es decir, la situación que viven muchos chavales del África subsahariana, que terminan encontrándose, tres áreas de sanidad, posibilidades de moverse por el Bacret, perdón, por el África subsahariana, sobre toda la parte del Sahael, y había acuerdos de libre circulación con sus pasaportes. No había necesidad de más, que podían mover prácticamente desde las guineas, y eso permitió que hubiese una dinámica económica y de circulación muy importante. Obviamente también se favoreció muchísimo las empresas de las ex-colonias, de las metrópolis de las colonias que allí estuvieron, tanto Francia, el Reino Unido, etc. De hecho, hoy todavía en Dakar, el ejército francés está allí. Pero lo que es increíble es que estos chavales y chavalas, que van caminando y no van a encontrar alternativas, yo recuerdo cuando el Foro Social Mundial en Dakar tuvimos oportunidad de movernos con muchas de estas colectivas, sobre todo en un barrio, donde habían salido prácticamente no había familia, donde no hubieran salido dos, tres chavalas. Y donde la mayoría de ellos no había llegado a Europa, y no había regresado. Y estamos hablando de una cifra recogiendo datos, de todo el volumen que se presenta, no solamente los que vienen por patera, sino los que se mueven a través de todo el desierto, en esa larga travesía, se está hablando de una cifra cercana a las 30.000 víctimas por año. 30.000. Cuando uno ve los resultados de la política migratoria que el Reino de España tuvo en los últimos años, y particularmente los informes que presentaba el Ministerio del Interior, tengo aquí uno de la lucha contra la iluminación, porque siempre lo que se ha visto de la migración fue una amenaza, por ese día nos quedamos. Y antes de migración fue una amenaza, este es el último informe que presentó el señor Urbualcaba, siendo Ministro del Interior, y daba datos tremendos, espectaculares, de cómo había una disminución de la llegada de inmigrantes a España, sobre todo desde la África subsistorial. Y cuando uno comienza a mirar los detalles, pues comentaba que había una reducción del 50% de personas, llegando menos, a Canarias del 91,3%, en el año 2009 en ese momento han llegado a 2.246%, y en el 2000 que se habían llegado 196%. Pero es que 4 o 5 años atrás, ¿cuántos estaban llegando? 31.600. ¿Y es que dejaron de salir? ¿Es que cambiaron las condiciones en Mani, en Senegal, en Guinea-Conakie? ¿Es que ahora hay desarrollo humano sostenible y garantías de trabajo, de seguridad, de investigación? Porque los chavales se están saliendo. Y lo que hay es un fortalecimiento de políticas de seguridad, de concebir la migración con un problema de seguridad, y por tanto de unas políticas, a través de mecanismos como son el Frontex, que es el instrumento a nivel de la Unión Europea para garantizar que la frontera se convierta en una fortaleza en la que va a impedir que llegue esa mano de obra. Y por tanto, se fortalece esa militarización de la dinámica frontera. Podríamos alumbrar más, y no es sólo respecto, en formilla respecto a la cultura económica. Cada año, pasan por la frontera sur de México, casi 400.000 personas. O para acá. 400.000 personas, por la frontera sur. De México. Y muchas de ellas vienen en travesías increíbles, desde Brasil, desde Bolivia, desde Chile, ya no es solamente la migración básica, centroamericana, de la que hablábamos, de El Salvador, de Guatemala, no, hay unas movilizaciones impresionantes. De esos casi 400.000, ¿cuántos logran entrar a Estados Unidos? no llegan a 20.000. Por acá. No llegan a 20.000. Y de esos que logran entrar, ¿cuántos logran reinsertarse en la dinámica productiva que les garantice la vida? No llegan a 100.000. No llegan a 100.000. El gobierno mexicano y su instituto sobre inmigraciones tiene una estricta estadística de a cuantos inmigrantes irregulares, o si paqueles, o ilegales, tienen que expulsar de México. Pues más o menos expulsa por año, en las últimas décadas, alrededor de 150.000 por año. ¿Si ven que no pagan la cifra? 100 a 400.000. Solo pasan 20.000 al norte. Expulsan 150.000. ¿Cuántos quedan? Matemáticas 1. De estas que quieran, ¿qué pasa con ellas? ¿Dónde están? Y solamente aparecen en la crónica roja de los diarios. Tuve oportunidad en el pasado hago parte del tribunal de los pueblos que van a juzgar los crímenes contra los migrantes. La idea es, se ha iniciado en México, pero la idea es hacer un proceso que pueda recorrer no solamente los crímenes contra los inmigrantes, sino también contra los refugiados. Y estamos en ese trabajo. Y la sesión que hicimos en México, uno de los sitios que visitamos fue San Fernando. Donde hubo una masacre, donde asesinaron a 72 personas. En una sola masacre. Y en esa masacre había 8 nacionalidades vestidas. ¿Me entiendes? Estas personas, cuando comenzamos a averiguar que era una o otra. Y entre otras cosas, pudimos averiguar otra parte de la verdad. Porque hubo un chaval ecuatoriano que quedó mal en los debajo de los ojos cada vez. Y el tío se quemó en el quipillo hasta que pudo moverse, llegar a uno de los centros, santuario, que sabes que hay un trabajo popular que ha ido haciendo es convertir muchas de las parroquias, muchos de los espacios sociales en lugares de protección de estas personas. Y logró llegar hasta ahí y contar lo que había sucedido. Estoy diciendo que es preocupante dónde están. Unas, como voy a contar ahora, con estas, las han asesinado. en esas había una pareja de brasileros. Ella, 20 años, el 22, era de una ciudad, no sé si alguien ha estado en Brasilia. ¿Conocen Brasilia? ¿Tú sí? ¿Y cómo es Brasilia? Brasilia es una ciudad donde no ves pobres. Brasilia es una ciudad casi en medio, porque todavía había mucha celda cuando se comenzó a construir, que es una ciudad hecha para la administración central de los Estados Unidos brasileños. Y no hay pobres porque todos los días a las 7 y media, 8 de la tarde, hay unos autobuses que se llevan toda la fuerza de trabajo 60 kilómetros a ciudades satélites alrededor. Muy interesante. Pero los pobres están fuera. Y de una de esas pequeñas ciudades, bueno, pequeñas ciudades, 600 mil altantes, pequeñas ciudades, que Brasilia es todo más grande en el mundo que es todo. Esta parejita había, había casado, había tenido su bebé, se lo dejaron abajo de la abuela y decidieron eso. A su proyecto milagón de Estados Unidos trabajar durante 7 o 8 años y poder regresar para tener un negocio y darle la vida que quería asumir. Bueno, son contactados por una red en el propio Brasil. A través de un río de ellos, de sus muchachas, en Brasil. Y comienza su ciclo. Brasilia-Paraquay, de Paraguay lo llevaron a la frontera entre Ecuador y Colombia, de la frontera de Ecuador pasan Colombia, pasando de Colombia a Panamá lo secuestran, entonces extorsionan a la familia para que se vayan a la vida. Primero, pasan a Panamá y cuando va llegando a Honduras otro secuestro, más que uno. El cruce de Guatemala, desde El Salvador, Guatemala hasta México, lo hace una de estas famosas bandas que llaman la banda Salvatrucha, que cruza la gente en la frontera sur. Está militarizada se supone que hay un control fácil hasta que van avanzando. Es simpático porque cuando comenzamos a hacer la investigación hay pueblos perdidos que lo único que existe allí de conexión es la oficina de West 1. Eso sí no puede hablar. Porque es la que conecta la dinámica migrante con la realidad de ese pueblo o con la red que han integrado de comercio de personas. Por eso cuando usted le pide el dinero y usted en el lugar que esté en el producto que esté a través de vuestros números llegan. o ría en vía o las tres o cuatro que controlan el mercado de las remesas y de esos millones. Y finalmente cuando llegan hasta el norte ya a punto de coronar para llegar los masacres. Los masacres. que en el recorrido que ellos habían hecho había pagado casi treinta mil dólares para llegar a las afueras. Treinta mil dólares. Un vuelo primera clase desde Brasilia de valor no vale más de siete mil dólares. ¿Cómo es posible que una persona que una pareja que un proyecto de familia se meta en esa dinámica pague lo que paga y no pueda llegar? Pero es que lo mismo lo sueltan los chavales cuando vienen pasan con la gente que está yendo por ejemplo de Filipina o Indonesia a Arabia Sofía. Es exactamente el mismo mecanismo. El mismo mecanismo. Y entonces existen ahora unas empresas unas más públicas otras más clandestinas que se encargan de una nueva mercancía que es la mercancía de los seres humanos. Y igual que ocurre con la droga que si usted la combate y genera cada vez más planes Colombia planes dignidad todos los planes para contra la droga en realidad lo que hace es encarecer el precio de la mercancía. y entonces lo que está ocurriendo ahora es que esta perversa forma de maquillar una nueva dinámica de esclanitud humana se maquilla con esta lógica de las bandas que finalmente terminan haciendo que la mano de obra sea matada y bastara porque trafican con esa mano de obra. y si a eso le desclamos lo que está ocurriendo en términos de la incorporación de amplios sectores macroeconómicos que antes no hacían parte del comercio mundial y ahora se integraron pues obviamente que los impactos de crisis van a ser aún más grandes. pongo un ejemplo China se incorpora al mercado mundial aquí no está por un momento imagínense que ustedes van a ser creadores de una fábrica de papel higiénico porque los chinos decidieron utilizar en cada sitio las culturas resuelven sin problema de papel higiénico de muchas maneras. Si yo quisiera hacer una fábrica de papel higiénico para que desiguales chinos ¿cuántos millones de chinos son? Bien. Son casi mil quinientos millones mil quinientos millones de personas piensen por un minuto cuánto serían columnas de papel higiénico que yo tengo que producir para que llevárselos a rutina ¿dónde lo produzco? ¿cuántas celulosas necesito? ¿cómo lo transporto? ¿sí? ¿sí pillamos lo que eso significa? ¿sí? Estamos hablando solo de un gran voy a hablar a la expresión en este auditorio que nunca se dice malas palabras como una mierda es decir estamos en una dinámica en la que hemos generado transdimensión de civilidad para que todos sean que aprendiendo bien pues imagínense que si yo llego producir para un año toda esa cantidad porque tengo que beber uno nunca sabe una mayonesa mal hecha o cualquier otra circunstancia pues obviamente voy a tener una producción tan supremamente grande que cuando el de aquí me llaman me dicen oiga es que no podría venderle a estos 47 millones de ciudadanos del reino de España para peligro claro si produjo para 1500 millones si yo he creado un mecanismo de producción que me va a generar riqueza de tan magnitud lo que España me pide ¿cuánto puede valer? sé porque has producido de tan magnitud que cualquier variable de exportación es mínimo si se dan cuenta de lo que está poniendo cuando en China hoy dicen los chinos oiga que bonitos son esos coches suecos que buenos motores tienen son los mejores motores para la dirección para navegar para lo que quieras para un coche desde luego ¿cómo se llama? volvo de los chinos oiga yo quiero tener un volvo pero resulta que en China la dinámica económica ha generado una muy grande que en la proporción que tiene China de 1500 millones tener 130 millones de personas que tienen un ingreso medio medio mensual de 20 25 mil euros pues es nada ¿si bien? y entonces estos chinos que tienen este nivel de ingreso van a Suecia y le dicen a la Volvo queremos 100 millones de coches Volvo para China se caen 20 no puedo producir no tengo como producir 100 millones de Volvos para ustedes ¿qué hacen los chinos? Compran Volvo claro y se lo llevan y ahora van a producir para su mercado y para su mercado va a significar que va a ser más barato en determinadas condiciones y esos Volvos cuando los suecos digan oiga nosotros también queremos nos pueden vender ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a salir? más barato ese Volvo que el Volvo que antes producían los profesores pero esto es importante porque si no entendemos la mecánica que está teniendo el mercado mundial y como decimos eso podemos ver con los alimentos con la ropa es decir si comenzamos a mirar ¿por qué la mayoría de empresas pachillas y no están pensando tanto en vamos a producir barato para exportar no a mí lo que me interesa es venderle a 1500 millones de chinos si si tengo una jugada a eso incorpora la India ¿cuántos millones sobre la India? mil millones un poquito más casi 1500 millones y súmele Brasil 350 millones sumemos Sudáfrica que también hace parte de ese proceso Rusia que también está metida en ese proceso lo que llaman los BRICS ¿si ven? BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica y esta incorporación en el mercado mundial es la que lleva que además de las crisis particulares por los especuladores por los estafadores por toda lo que ha habido aquí además es que la realidad de la economía mundial está generando una situación en la que Europa ha quedado tan grande y entonces claro ¿y qué hacemos? nos vamos dos para China dejamos las posiciones terminadas todas de aquí las vamos a importar el tema es muy complejo es que me parece que es importante debatir estos temas porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana miremos lo que llevamos encima todo depende de esas dinámicas de comercio mundial ¿qué se produce aquí propio nuestro usted dice bueno patata español la tortilla es patata porque resulta que si es industrial el huevo no es tan claro que sea aquí se está comenzando a importar la patata probablemente va a dar un acuerdo porque Monsanto lo creo desde determinada manera los norteamericanos lo están produciendo con un proceso productivo que sale mucho más rentable y barato ustedes por otra patata no están aquí ah pero es que la hacemos nosotros aunque ahora ya estamos en los restaurantes aquí nos vamos a otro lado quiero señalar esto entre humor y dolor porque creo que lo que hay de fondo si nos damos cuenta es que la forma de producir y reproducir la vida se ha modificado y dentro de esa modificación la variable sobre la que sigue bajando el precio de las cosas siempre es la misma los trabajadores la fuerza actual con un problema añadido que la lógica de la globalización capitalista neoliberal deja de la libertad del mercado todo y abandona el papel que el Estado tenía y por tanto el regulador de los derechos humanos el que garantizaba esos derechos tienen el Estado el Estado no el mercado no el mercado el asalto que significa a la dignidad humana y a los derechos con el Real de Trejo 16 y el Real de Trejo 92 en materia de sanidad pública universal es gravísimo en esta sociedad porque la salud es el mecanismo a través de cohesión a la sociedad igual que la educación son palancas potentes de cohesión social y en este momento se ha dado un salto brutal nos han desconectado pero fíjense el truco que hay es que tanto en Estados Unidos sea la Arabia Saudita vaya a México hágalo en Bolivia mismo me acaban de pasar con los compañeros de Bolivia estamos discutiendo la nueva ley migratoria boliviana y hay párrafos en esa nueva ley boliviana tuvimos el último pasado un encuentro con otras asociaciones y con la embajadora boliviana que es el que está construyendo el estado plurinacional de Bolivia en un proceso realmente emancipador muy hermoso pero párrafos enteros de esa ley es igual que la ley de Arizona en Estados Unidos ¿algo de hablar de la ley de Arizona? ¿sabes que en Estados Unidos las políticas determinadas políticas se hacen a través de los estados sobre todo en cara de la política migratoria? pues la ley de Arizona lo que venía a decir es no solamente se criminalizan inmigrantes sin documentación sino se criminaliza la solidaridad con los criminales si usted le acoge en su casa penalización incluso cárcel si usted le da trabajo penalización si usted le lleva en el coche porque lo encontró en la calle y lo está llevando a un sitio lo para la policía y no quiere documentación no solamente es contra la solidaridad penaliza que me hizo ese gesto de solidaridad o porque hace poco fue ministro a un seminario de Estados Unidos sobre el político muy grande esa logica lo que lleva a una criminalización de la solidaridad por lo tanto lo que hace es también descohesionar imagínense ahora que se ha dicho los inmigrantes sin documentación no pueden ser atendidos en la sanidad pública miren que es infante que hay contradicción entre mercado y Estado yo no le doy condiciones para que regularice su situación y se haga ciudadano pero si usted mata y cobra un seguro privado yo puedo atender en la seguridad pública ¿verdad? si ven la contradicción y no me voy a extender en lo que significa toda la construcción en el producto interno bruto de riqueza que ha generado la migración en la última década en este país y hay sectores completos que podemos hablar que cerca del 55% de esos sectores completos ha sido producción de trabajo y la negociación producción de riqueza y que ahora tiene la lucha sector esta lógica de desigualdad de diferencia de desconexión nos plantea esta propuesta nos plantea este interrogante Canquiri Canquiri es un compañero de origen argentino que fue muy perseguido en su momento de todo ser en el siglo se fue a México y ahí en México se ha dedicado a trabajar sistemáticamente el tema de la migración y de las políticas de integración cultural en un país como México que sabe de lo que significa la migración y en la idea de esta cuestión dice estamos averiguando cómo podría ser una ciudadanía no avanzada se abre la pregunta si seremos capaces de construir un orden intercultural no avanzado en el que las direcciones sociales económicas políticas y culturales se reorganicen a fin de que aprendamos a descubrir el valor de lo diferente incluso en el alto constitucional el pluralismo es un valor así particularmente en los temas que en el 31 porque creo que es más grande de los derechos de muchos derechos económicos sociales y culturales de la propia mujer etc que es la cual para reducir la desigualdad que convierte las diferencias en amenazas y británicas estas desigualdades estas expulsiones lo que hace es ir construyendo amenazas y británicas y para generar conexiones constructivas a distancia producir una concepción transversal de la ciudadanía que permitiera ser otro en varias patias ser otro en varias patias porque al final son muchas las patias que podemos tener pero mi constitución de identidad y mi constitución de ciudadanía no estarán ancladas solo a ese lugar a mi me hubiera gustado que esta charla de hoy más que referirnos al estado de crisis porque nos cambió la perspectiva el plantear que no basta ir a la coexistencia hoy por hoy en el planeta las que somos y los que somos como mínimo tenemos que garantizar la coexistencia y ese es el fundamento de los derechos humanos los derechos humanos parten precisamente de valorar un momento en la historia humana que destruyó a tal nivel la vida y la identidad y la aclaración de la vida que obligó a todas y a todos a plantearse sencillamente crear mecanismos una codificación de mecanismos para proteger la vida de la libertad y la justicia de los seres humanos pero desgraciadamente más que por ese lo que va creciendo es la justicia y estamos en un momento supremamente grave donde la migración se convierte en el chivo espiatón de los procesos de ajustes con el tema de la migración se argumentó para la reforma laboral con el tema de la migración se ha argumentado para ir cortando y privatizando determinados ámbitos de la educación pública con el tema de la migración ahora nos lo tiran como chico expiatorio para justificar supuestamente una reforma profunda del sistema de sanidad pública universal gravísimo a base de mentiras turismo sanitario de los inmigrantes cuando hacemos un análisis de que lo ocurre con el sistema sanitario quienes son los que utilizan ese sistema de forma sistemática pues la mayoría son los extranjeros comunitarios y otra cosa es la incapacidad de resolver de una manera administrativa el cobro de esa facturación como hace normalmente cuando uno se enferma en Alemania o en Suiza o en Francia tiene cualquier problema pues después el sistema francés le pasan la cuenta de compra de la seguridad social y no pasa nada o las multas como bien dice que es simpático que es un problema de incapacidad es un problema de mala disciplina pero no me ponga a decir que los culpables son los inmigrantes que vienen a utilizar segundo al grupo es que además por edad los rangos de edad de la migración el grueso de la migración tiene entre 20 y 45 años por tanto es el mayor tiempo de producción de vida y no de enfermedad y luego podríamos ir descontando cada uno de esos mitos pero ¿qué es lo que hay de fondo? el problema no es que se atienda o no se atienda a los inmigrantes el problema es que dejamos de ser sujetos del derecho a la salud y ahora somos asegurados o beneficiados y eso es lo que cabe de acuerdo y claro aquí no nos da tiempo para mirar cómo en el ámbito farmacéutico en el ámbito de las empresas primeras de la salud se han creado fundaciones sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro para apuntar la gestión de los nuevos hospitales que se construyen con dinero público pero que luego se gestiona de manera privada y que evidentemente va creando un mecanismo que golpea la atención a las personas golpea la escala de cartera de servicios golpea a los propios sanitarios en sus diversos componentes pero que hay una política de regresión de un derecho fundamental en el estado de derecho en el estado social de derecho a veces nos olvidan que es social de derecho o por lo menos eso dice por ahora la constitución que en realidad ya no funciona porque con el famoso artículo ¿se acuerdan? la modificación de la constitución que hubo el año pasado aquella no oportunidad que hubo y con la cual ahora todo es para aquello ¿qué es lo que obitario? la ley los intereses que son la famosa prima esa que tenemos ¿no? entonces quiero señalar es que en realidad todas estas políticas malas que ya venían de las fronteras que habíamos hablado antes llega un momento donde las fronteras se han convertido en un espacio sin derechos eso son las fronteras hoy un espacio sin derechos incluso en el foro social ya habíamos planteado que es urgente crear un mecanismo de una convención internacional de derechos humanos sobre los derechos humanos en las fronteras porque estamos en un territorio donde ya no dependemos del estado de origen mire lo que le pasa a la gente en Centro y Medina ¿quién protege los derechos humanos de estas personas? el reino de Marruecos el reino de España la república árabe de Argelia y en todos lados les pasa el mar y de paso justificamos las legislaciones y el intervento militar de esa trámica y lo que no está muriendo en casi todas las fronteras y llegó un montón pero además vamos creando mecanismos totalmente al margen de la ley al margen de los derechos humanos como son políticas sistemáticas para evitar que estas personas puedan hacer su proyecto de vida en otro lado y entonces montamos dos instrumentos que es a esa criminalización lo que vamos a hacer es una sistemática y permanente persecución y entonces inventamos por orden del ministerio interior regalas policiales filoracistas como la que se viene haciendo en nuestro país menos más que no lo hace digo yo vengo de Vallecas entonces ¿de qué hablo? el sindicato unificado de la policía de Vallecas me decía aquí la orden que tenemos es 50 detenidos por semana 50 detenidos por semana y obviamente la policía tiene que salir a buscar cómo detenerlo entonces van a los sitios justo donde más población inmigrante se mueve para poder hacer esas detenciones en las puertas del metro en los locutorios a las tiene la última agresión ir a la fila de caritas en las parroquias que saben cuándo van a entregar a los mercados y la gente que no tiene otra alternativa para sobrevivir vaya pues aquí llega el control por si hay que mantener el otro instrumento que es los centros de internamiento y hay que llegar y eso que no hemos copiado de todo el modelo americano porque el modelo americano en muchos estados ya es que han privatizado los centros de internamiento incluso aquí ya se habla de la privatización de las cárceles o se nos olvida que hay 10 cárceles que están construyendo nuevas ¿alguien habrá que meter esas cárceles? o se prevé que va a crecer la dilucencia ¿de qué tipo? en Estados Unidos una vez que aquí te dan como empresario de la seguridad te dan tu centro de internamiento el reclamo que hicieron es bueno ¿cómo voy a garantizar yo se voy a tener llena todas las camas porque no voy a controlar el estado por cada cama que tengo agrupada? ah siguiente paso hay que voy a dar la empresa que permite las detenciones y si ustedes van por Madrid sobre todo inmigrantes que tengan caducados esos papeles y que vayan al resto y que les dé por no util saliendo a los precios que están ahora porque si el paso previo una privatización pues si van a terminar atendiendo la seguridad son empresas privadas de seguridad que son las que van a estar conectadas porque ya lo están haciendo con las dinámicas policiales para los centros de interrumpir solo en Europa hay 460 centros de interrumpir y hay de todo tipo y penales brutales por ejemplo como el de la Perusa en Cali ¿cómo es posible que sistemáticamente refugiados que tenían protección internacional por la NUR que estaban en Libia porque habían tenido conflictos en el pueblo de África ahora con la guerra que se hizo y de la paz está callado que pasó en Libia toda esta gente en medio de la guerra tuvo que huir no tenía otra alternativa y como lo recibió en su momento en la Perusa y podríamos hablar de lo que ocurre en Grecia en la frontera la confugía que ya ni siquiera hace el gobierno de Grecia es el frontex europeo un dispositivo europeo es más España ha sido la avanzadilla en la constitución de los primeros centros de internamiento en África misma entonces lo que se genera es una dinamica de que la frontera cada vez se externaliza más y se va impidiendo esa libre circulación de las personas paso siguiente modificar el acuerdo del Cotonou que permitía la libre circulación de personas en el Sahae y ahora desde el Reino de España se va a hacer un trabajo de cooperación internacional algo muy importante que es ayudar a cuidar la frontera de Mauritania para que no lleguen sus saharianos que puedan coger una batera o un gallupo y venirse a las ciudades canales este es el mismo tipo de policía que políticas liberatorias es lo que está ayudando aquí en un momento en el que digamos esta situación hay una política planificada de genocidio contra la población y particularmente de la gente que ya ingresó los que ya están dentro en lugar de favorecer las políticas que trabajen no la hostilidad sino que trabajen la convivencia es decir eso significa que puede haber una perspectiva distinta de tolerancia de integración de interculturalidad de ciudadanía de garantizar la regionalización de contribuir a la construcción de este país por eso es que es lo contrario a gusto estaría yo haber venido a decir mire todo lo que hemos hecho en tolerancia mire cómo hemos avanzado en integración y obviamente la integración más allá del fortiorismo por rico de vez en cuando en pacharos de comidas de diversas culturas riquísimas de vez en cuando qué bueno encuentro intercultural bailes está muy bien que bailemos eso es parte de esa vida pero de derechos humanos pero de ciudadanía digamos de pertenencia a la comunidad de defensa de interés capítular nada al contrario hoy esa integración no se da a través de la ciudadanía y el Estado sino esa integración termina dándose a través del mercado fíjense a decir a través del mercado y esta brutal que incluso las remesas que es un factor importantísimo en el desarrollo de las propias familias de los inmigrantes en el país de origen cuando uno ve los volúmenes de dinero que se están moviendo en las remesas Europa generó remesas por más de 580 mil millones de euros el año pasado de toda Europa quien hace el desarrollo pero esos inmigrantes que mandan el dinero normalmente ocurren que cuando llegan a sus lucas de peligro lo que hacen es incorporarnos al mercado que las transnacionales le pedían y entonces terminamos consumiendo esos procesos consumiendo lo mismo que las transnacionales nos han quedado es un conflicto además de todos los mecanismos de trabajo con estas remesas a través de los bancos y todo lo que significa toda esta incorporación del BBVA del Banco Santander a los mecanismos de mercado de remesas hacia América Latina o hacia África y ahí habría todo el mundo para explorar como esta burbuja que aquí se generó especulativa ahora a través de las propias remesas de los migrantes comienza a llegar aquí para generar nuevos procesos inmobiliarios etcétera etcétera en los países a los que esos migrantes están enviando sus remesas dos ideas más pienso que que esta mirada de lo que estamos haciendo lo que llamamos la crisis capitalista de la humanidad los procesos inmigratóricos y los derechos humanos exigen unos referentes que de los cuales de ellos uno es la dimensión de justicia tanto al india como al extra de los derechos los propios derechos aquí hay un problema de justicia y aquí habla de así no es un problema de calidad no es un problema de beneficencia eso es lo que quieren ahora con la salud yo estoy de acuerdo con que muchos trabajadores de la salud pública decidan objetar el real decreto y desde una perspectiva de desobediencia civil atiendan a las personas porque nadie se puede quedar sin ese derecho y estoy verdaderamente la cosa y como ciudadanos todas todos deberíamos evitar que nadie se quede sin atención sanitaria ese es un derecho humano y estoy tan indignado con que dejen a los inmigrantes sin documentación de ese derecho como a las personas que ganan más de 100 mil euros al año que también se quedan sin esa atención es tan indignante con unos como con otros porque la salud pública universal es un derecho humano para el que gata 100 mil o para el que no tiene nada solo ese hecho de diferenciación que se genera ya genera una situación de discriminación que va en contra del Estado del Estado de Derecho solo ese otro y me lo he hecho mucho con la salud pública porque es un elemento de cohesión fundamental de justicia de justicia el otro referente a mi modo de ver bueno antes de pasar a la discriminación hablar un poquito más de derechos humanos miren el hecho de ser inmigrante no solamente nos lleva a tener la declaración universal dentro de nuestra propia piel que vivamos y hacia todos los sitios con la declaración universal porque independiente entre del Estado en el que esté de la región a la que vaya yo tengo como mínimo esto aquí en la China o en Caparnaún cuando ustedes migren a Bolivia espero que hayamos modificado los artículos bolivianos que impongan todos estos mecanismos de racismo institucionalizado pero en la circunstancia que vaya esto es primero que el pasajón pero además en toda la línea de los inmigrantes pues hemos construido instrumentos también como la convención internacional sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familias esta es una convención tan importante como cualquier otra de derecho internacional el Estado español tendría que haber afirmado y ratificado no lo hay hubo compromiso en el gobierno anterior en su problema tanto expreso de que se comprometía a afirmar y ratificar por lo menos firmarlo para hacer un gesto pero ahora evidentemente y esta convención apara los derechos de vida de libertad de justicia etcétera de igualdad de los trabajadores migrantes y sus familias desde el momento que están en su país de origen cubre los derechos en el proceso de los países en tránsito que hay un montón de vulneraciones de derechos la llegada al país de acogida donde va a llegar a trabajar e incluso el retorno porque no se puede retornar de cualquier manera al margen de los derechos entonces existe un instrumento internacional por ejemplo países como Bolivia países como Brasil cuando incorporó el evento y ratificó este instrumento internacional por ejemplo facilitó el que muchas bolivianas y bolivianas para varios también pudieran reagrupar a su familia porque ampara el derecho de la agrupación familiar o la garantía sobre aquí hay un truco de cómo han trabajado imagino que en las próximas exposiciones habrá la ley del famoso pacto que se ha hecho a nivel liberal americano pactos de traslado de la seguridad social de NUS acumulado de trabajo en términos de juzgación que has hecho en un país en el país de origen en el país donde has llegado a trabajar ya acogida y por tanto puede sumar pecar a la agrupación ese es un derecho sin embargo aquí hay que revisar cuando uno mira el acuerdo que se hizo con algunos países o lo que están diciendo ahora si hay convenios entre España con algunos países para el tema de salud pública para que ellos puedan pagar los países puedan pagar la ley soñada hay seis países que han firmado y países con muchísima inmigración por ejemplo hay uno que tiene muchísima inmigración aquí es Andorra es el primer convenio que hay entonces cuando un andorrano sin documentación se ha atendido aquí pues el regno de España lo va a pasar al regno de Andorra la cuenta la factura excelente bueno hay otro país túnel normalmente los vecinos se van a la otra en poco se van al otro lado de la frontera y pocos vienen a España sería otro país que tendrían el otro país es Brasil tampoco vienen muchos brasileños pueden venir pero vienen menos algunos ellos dijeron hace poco hace un par de años estuvieron trabajando en una de esas fabulosas subcontratas que se hicieron en la M30 la M30 suele tener un problema y es que cuando llueve mucho se inunda y cuando se inundan los cúneles pues implica que hay un problema grave de imperialización hoy estaba dormiendo a pasar a toda la mañana traer los brasileños bueno pues uno casi menos que no está en una empresa brasileña para trabajar en la imperialización de esa obra pero los compañeros no llegaron a través de baraja normalmente con el servicio con un contrato laboral sino los trajeron a través de Portugal y por tierra llegaron de manera de aquella manera y durante cuatro meses estuvieron haciendo su importante labor profesional logran terminar el trabajo y el día que terminaron el trabajo y que ellos estaban muy contentos porque iban a salir de los barracones que habían delante del estadio de la frente de madrid entonces decían bueno pues vamos a poder tener un hotelito o tener mejores condiciones claro que dice quien llegó a pagarle fue la policía y como no tenían documentación pues ya saben lo que es que esa empresa que hizo un contrato de la del señor Florentino Fernández le va muy bien estos brasileños logran llegar al consulado brasileño y cuentan esto piden que le aparen sus derechos y si ustedes se acuerdan hubo un incidente muy interesante que llegaban dos aviones de Iberia a São Paulo y esto puede volver al personal porque no les dieron desde ese momento les dieron risa y entonces hubo ahí como su incidente bueno en realidad pues simplemente un pequeño mecanismo para que aquí las leyes funcionaran y entonces a esos señores les pagaran lo que tenían que pagarles y les garantizaran sus derechos como tenían que hacer entre otras cosas porque Estados Unidos de Brasil sí llegó la convención y obligaba a la intervención entonces sí sirven los estudiantes y tenemos que conocernos y aquí hemos hablado muchas veces en las organizaciones de inmigrantes en las asociaciones etcétera de la urgencia y la importancia de trabajar en estos estudiantes el derecho internacional no está para pintar una cara el derecho internacional está para obligar a los Estados su responsabilidad y es más tenemos que obligar hoy que prima el mercado de las empresas sobre los Estados porque las empresas también tienen responsabilidad las empresas también son sujetos a los derechos y es que a veces se nos olvidan esta óptica de derechos humanos no basta esa perspectiva como digo de derechos humanos hay países que han avanzado y eso lo señaló uno Ecuador Ecuador llevó esta perspectiva de la ciudadanía universal al rango constitucional es chiquita pero y Ecuador incorporó en su marco constitucional el concepto de ciudadanía universal y no solamente lo incorporó sino que además se planteó crear un ministerio de la migración y ese ministerio no solamente atiende a los ecuatorianos que emigran fuera incluso en zonas donde hay en ciudades donde hay una altísima población ecuatoriana crearon no la embajada no el consulado un instrumento específico para atender la realidad sociopolítica jurídica incluso a nivel psicológico etc que la comparen y todo de sus ciudadanos como responsabilidad del estado de la patrulla porque cuando sale el emigrante no es que se olvidó su estado ¿eh? ¿a qué bien? ¡qué bueno que se lo hagan todos! ¿cuándo va a pasar la patrulla? tal vez cuando vayan a cazar elemantes conjuntamente necesitarían la pieza última para que abramos un tiempo de preguntas contradicciones mire esta esta constitución en su preámbulo dice lo siguiente dice reconociendo nuestras raíces bueno nosotras y nosotros porque arrancas nosotras y nosotros el pueblo soberano de Ecuador reconociendo nuestras raíces milenarias portadas por mujeres y hombres de distintos pueblos celebrando a la naturaleza la pachamama de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia como enero de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo y con un profundo compromiso con el presente y el futuro decidimos construir una nueva forma etcétera y dentro del buen vivir el primer artículo del buen vivir es este artículo 12 el derecho humano al agua es fundamental y renunciable el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público inalimable imprescriptible inembarkable y esencial para la vida y estos pinches ecuatorianos han dado un vasito más porque resulta que ahora el gobierno de Bolivia el gobierno de Brasil el gobierno argentino en un uruguayo el gobierno incluso hasta el gobierno es como decirlo y terrible como el peruano o más peligroso y terrorista como el colombiano incluso han dado el paso por primera vez a crear un escenario que se llama la UNASUM que es un escenario de construcción política propia y en ese marco se está planteando la posibilidad de este concepto de ese enorme universidad con una ciudadanía sudamericana y como garantizar estos instrumentos de derecho internacional para hacerlos partibles en la circulación de toda la mano todo el movimiento migratorio que se da en la región entonces si hay camino y probablemente cuando muchas y muchos de ustedes migren para esa región pues se van a encontrar espero yo con unas políticas migratorias más garantistas de los derechos que desgraciadamente la que nos hemos encontrado por estos lados pues muchas gracias y vamos a ver un tiempo de hoy aplausos 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 a las que nos hemos encontrado a las que nos han las que nos han